¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vina! ¡Aguanta frente a Chetri! Lo duplican en la marca, le dan la posibilidad de expresarse al histriónico ecuatoriano. ¿Aderiano? Sí. Hace poquito pasó muy cerquita José Correa. Le pregunté sobre su lesión, si era complicada, y me dijo, tengo la rodilla reventada. Los equipos petroleros, amarilla, y la prestación posterior es de Araújo. Le dando con golpe de cabeza Chetri, se deja caer en esta oportunidad. Jugador ecuatoriano, muestra el escudo a los hinchas de Independiente. Ahí la tiene Quiroga, limpia de la cor. Amarilla, se va abriendo como alternativa, además de sopa llaves por alto en la búsqueda de Kevin Mina. Resiste a las alturas, Mías. Ali, corrige para Avilés. Golpe, Jarano. Godoy quiso jugar de primera con Avilés. La pelota deriva a Velasco. La va jugando de frente para Gadaín. Y la despacha imperfectamente. El lateral es para Independiente. Transcurre en la victoria parcial de Real Santa Cruz sobre el Tigre. Mientras que hay los mismos seis minutos de retraso en Cochabamba. Por la tardanza en la etapa inicial en el ingreso a Olvorrede. Que cae 2 a 0 a Europa. En consecuencia, tras la combinación. ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Qué visto! ¡No, no, no! ¡Ah, el festejo vale igual! ¡No, eso, no! ¡Qué batería, no! Ya lo estaba gritando el ecuatoriano. El atacante, el centro que llegaba por la derecha. Estaba adelantado. Viene por el juez de línea, el señor Jesús Ramírez. Por eso salió rápido Y ojo que viene a Lili por allá Mira como levanta la mano Monqui Bejarano Había un jugador de Guamira que está caído Deja seguir Álvaro Campos Retiene Monqui Bejarano Centro Con qué velocidad Que armó el matador La jugada del contraataque Cuando parecía que se iban a detener las acciones Lo dudó un momento Álvaro Campos dejó seguir la ventaja Continuó para el visitante Que aprovechó el centro desde la izquierda Y el cabezazo del goleador del campeonato No pudo tener dirección Y ahora piden el cambio No está a poder continuar el número 7 De Guavirá piden la modificación Inclinar por 4 La pelota deriva De Alacan para Pro Que cuando el petaco de Godoy Vino para Monqui Bejarano que solo Godoy No pudo pararla Terminan despachando contra un Costado ahí lateral para Independiente Que se va apurando Alacan Godoy Enfrenta la marca de Amarilla Insiste Godoy Ahí fracción del delantero Será tiro libre para el azucarero Según se están dando los resultados Cuando todavía falta media hora Para el título A raíz del potencial campeón Que se puede dar en Montero Todavía no repasamos Que le queda en el blanco Al loco Robledo Vamos a seguir después De esta jugada Que tiene como protagonista Zupa Llave Tomará justo a mercado Si entra con Amarilla Sale a intimidar Godoy No logra hacerlo Si alaca Pero no se lo permite Hoyos Que lo manda Al ataque A Zupa Llave Va a meterse Entre el ataque A la colectiva Por la derecha Le permitieron el desborde A Zupa Llave Y apareció El 45 Que está cargado Y le queda una bala En la cartuchera Ahora le dicen Le gritan Continúa Continúa Pero el ecuatoriano Al parecer Le está complicando La situación En el baquillo De la visita Todo se lo puede creer Macero Robledo Como también Los jugonistas Ahora Más que ver indicaciones Da aliento Para que el equipo Se vaya con todo Hacia adelante También aprovecho Para marcar La modificación En la visita Salió por la número 17 Luis Alberto Ali Ingresó por la número 19 Alejandro Medina La pelota jugada Hacia el área Tenía una supuesta Infracción Por los Que está Medina En la cancha Es Medina Quien ingresa Y se repone Un Kevin Mina Que se privó De celebrar Como Es costumbre En el ecuatoriano Pero no fue necesaria La variante Que en su momento Se pidió Desde el campo De juego Nico Sí En principio Hizo Todas las señas Posibles Pero Duchantelo Terminó molestándose Y le pidió Un último Aliento Están perdiendo Los tres candidatos Al título Salió Acá nuevamente La jugada Terminó forzando Aza y Gustafá Termina pegando Y nadie Y el bote De por medio El conejo Arce 3 a 2 El resultado Aurora Así de arriba No cambia nada En la tabla Viestrón es primero Independiente Segundo El pillote Tercero Joel Pejarano Un pase interno Arrastrón A la medida Del desborde Al acá Ensella Al centro Tiro al arco Monta Pabanda La pelota Al tiro De esquina Sí No sé cómo Pero este hombre Casi convierte un gol Y estos últimos 20 minutos Van a hacer de infarto Porque Independiente Tiene que apuntarlo Todo el centro Que termina pegando En alguien Y por eso Esa pierna Y puede Sacarle Bolivia 2 a Independiente Va a venir el centro Oh Gustafá La pelota Cobra Altura Queda La cercanía Del área Al rechazo Y va terminando Completando Hurtado Ahora se viene La contra Y agarraste Porque corre Quiste La pide Ganaini Por allá Hasta el ojo De Kevin Siempre untado Con la pelota Para Ollo Joel Bejarano Muy bien Administrando Los tiempos Gross Ayama Y en realidad Los tíos con las manos Por parte de Velasco Un hombre Que no ha sido constante En la temporada Y es Carla Tiene presencia Para despedirse Del campeonato Te escuchamos Ahora El esfuerzo Que hacen los chicos De la camilla Increíble Para poder alzar Aquí a Divina Terreno Anaca La pelota La pelota No sobra Godoy Llega quedando La media vuelta De Abiné Nadie podía cortar Entre ellos Estaba Valda Ahí la tiene Chiati Al medio Para Monki Bejarano Mira como le quedó Para Valda Está habilitado Está habilitado Abiné Gol 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 De Independiente El matado Feliz Un pasisterro Estaban abiertos De par en par Y justo se la dejaron A los goleadores Y le hicieron a ver ¿Qué pasó? Claro Si El otro El goleador Independiente Está vivo y empató dos a dos, gol de Prost Quiere que haya historia el matador Valda con la asistencia estaba abierta la defensa del cuadro azucarero Lateral para Independiente que se apura Presentidad, ahí la tiene Avilés lo salieron a buscar Mirabalda, centro Prost golpe de cabeza afuera ahí saque desde el arco para Guavirá Recapitulemos que Pese a estar cayendo 3 a 2 al Berredil de llegar a la igualdad ya no le alcanza para hacer Bolivia 2 con este empate parcial de Incaucera al nuevo campeón de la Copa Tito, a quien se consagrará en el fútbol nacional por ahora del cual es un misterio Exacto Mojera se lo llevó puesto a medida declaró la diferencia entre la Copa Tito Interminable Ahí tiro Libra le va a pegar Joel Bejarano Dios se lo sacaron de la cabeza se lo sacaron literalmente de la cabeza cuando ya él se había hecho la cabeza y el festejo No apto para cardíacos el desglase de la Copa Tito no puede y Strong se está empatando Independiente está cayendo pero Reddy acá pudo haber estado el tanto con el que el cuadro ahí ya las al lateral izquierdo a la K intentaba le queda gol por encima del travesario no había tenido ninguna el paraguayo desde que ingresó en el minuto 26 de la etapa inicial por el lesionado Eric Correa y en esta no pudo finalizar de manera óptima el rechazo a M Se viene López a la visita se viene a un central no me diga que iba a contar porque lo agranda mucho amor y todo masivo el Independiente y vemos nuevamente la jugada el brazo extendido está amarilla el de Laragú que iba con Juan Mercado y se quedó con la pelota y quiere sacar rápidamente instintivamente el contraataque mira que bien que la hizo pero no pudo en un segundo control el Monty vejano traba Monty para mí retención de ganadilla sí en un momento no tenía que cobrar y va a haber aún una amarilla más gracias Nico sí tenía que ser la termina cubriendo en el piso la quiere jugar de cabeza postrada en el césped ingresa a cola número 13 nos referimos a López y va a usar el tiro libre si bien todavía falta anda pensando el jugador tigo viene la pelota arriba Mustafa para vos ¿quién es el jugador tigo del partido? ya vamos con esto pero antes el córner la de Mía va con golpes de cabeza a Miraldir a la UCI se mira en la contra se mira en la contra se mira en la contra Medina Medina y este rapidito este rapidito siempre Medina con la pelota y ganaron más Medina y por el medio está Godoy venía para Godoy con los putos Velasco justo cuando llegaba también se restan 100 minutos más de lo que queda aquí voy a ver la remontada ¡ojo! el centro y López ya está jugando de centro del entero ya está jugando arriba el central ganando Díaz con golpe de cabeza no podía y le cometía en infracción al hombre de independiente es López precisamente no debe jarar no lo debían con golpe de cabeza corre por la misma López la deja correr Sinico sale a marcarlo Balda quiere presionar Godoy la puntea y va recibiendo en soledad hurtado no podía Avile da una mano López vuelve Carano va para el marcador central y o delantero López va entregando para Medina que lo va a enfrentar a su payave siempre Medina con la pelota ahora sí le pasó por la espalda a Naka Medina va entregando para Avile Medina oló el ley de ventaja la saca para Avile que le quedó Alaka Alaka ya estaban fuera de juego Henry Alaka estaba todo invalidado se ponen las pilas independientes está un gol de ser campeones por ahora nos vamos a partido de definición en cancha neutral López la referencia en Bosquera también Maka devuelve con golpe de camisa Chetri complementa Avile la revolía casi en dirección a su propio arco Avile la va bajando Velasco se interpone pero que vivo de dos y sí y hay tiro libre y es para Independiente también se están jugando las adiciones en el millonario se proclama campeón ojo con esta Bejarano salió Corvo devolvió con golpe de cabeza en las puertas del área mayor Jodía ahí lateral que para Independiente se queda López me parece que también van a hacer lo mismo Chiatti y Díaz obviamente está Proch el centro de Alaka a media ganando con golpe de cabeza Vini quiere sacarla contra Ollo que se la jugó lo propicio Díaz le va quedando para Pro va Pro va Pro 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 no pudo combinar con Valda todos quieren ver la definición del campeonato como no va a posar en la definición del campeonato una abeja si esta definición es de miel va por allá Medina corre Medina corre Medina ya está López la pide y también Pro la levantó Medina Medina va sacando la Mustafá loco y ahí tu grilla no te la aguantas parado viva el medio y ojo con esta ahí se viene Ollo si va para Hurtado Hurtado oh guiste se equivocó Hurtado cuando tenía a varios para asistir quiso hacerla personal no fue absoluto de tu chaco Sevil Independiente Sevil Independiente que va va con Avilé la va sacando para Medina a ver si tiene revancha Medina centro la aguanta Godove la saca hacia atrás Reinares al gollo una media vuelta y ahora agarrate porque Huevira puede tener la definición del partido desde atrás tuvo que cometer infracción el Ope que maravilloso ahora si se viene el azucarero se termina la tira al mercado le va jugando para Ollo que libre está Hurtado oh peor el travesario ojo que quedó viva no lo puede gritar nadie cuando llegaba el gol de Guavirá que le daba la clasificación directa a pase de grupos de Copa Libertadores de América o el bebé todo invalidado el tazo de Andy el guaca el travesaño primero que le decía que no esto por ahora no hay campeón por ahora se define a tercero a un partido en cancha neutra entre Independiente y este no me dirá si la cambia esta la independiente abrazada la ilusión que lo condena fue ciego con el corazón la pelota le llegó a pros el rebote el goleador el goleador el goleador de la parte final el goleador que va a escribir la última página de la campaña más relevante en la historia de Independiente de Sucre si Independiente quiere escribir claro un paso por eso lloran en las tribunas la van a sacar pero ya está el duro es una anécdota Independiente es Independiente sí Independiente peleando la bro se lo van a buscar pero ya está el duro me parece que tiene el destino abrochado Independiente el matador el Inde se va a proclamar campeón de Montero está para finalizar cualquier momento y ahí había invasiones más del banco de suplentes para poder celebrar lo que significaba el tercer gol se va a tomar su tiempo el de Araúz y qué merecimiento para el equipo más regular del campeonato que con suspenso y de infarto está ganando para consagrar le va a pegar el de Araúz que hizo lo suyo en las difíciles señoras y señores Independientes Independientes celebrá lo loco la fragilidad de la locura ahí va este tiempo que tiene 41 años que nació en Santa Fe una felicidad enorme por la humildad de trabajo que hemos hecho la humildad de trabajo que hemos generado en el club el día uno el club tiene que crecer mucho institucionalmente si pretende lograr cosas importantes en el año siguiente Martignano le dijo que ganamos 3 a 2 gol de Correa le faltó el gol de Correa solamente especialmente a Dios que pidió la fortaleza en los momentos donde nos han querido que levantar nos hemos levantado en los momentos donde más sufrimos en el club el grupo se ha levantado gracias a Dios nos ha puesto los ácidos cimientos fuertes sobre la roca y la verdad que hoy le agradezco a mi amigo mandarle un fuerte abrazo asegura que mi mamá está llorando mi papá está llorando con mis hermanos en la Argentina mucha gente se ha hecho hincha independiente solamente agradecer a mi compañero lo que han hecho un esfuerzo increíble y bueno agradecido primeramente con Dios por todo lo que hicimos agradecido con la gente también que confió en nosotros por eso y no apoyándonos hasta acá contento por eso y como vos decís el gol de mi vida importante para mi mi primer año en primera división equipo que solo cayó cinco oportunidades y por el club no despedir desde abajo las cosas no puede hacer con bolillos pero hoy en día estoy agradecido con toda la gente que dieron su confianza para venir acá y bueno así de creo que le estoy pagando por bien un saludo muy especial a toda mi familia de Paraguay que me está apoyando a mis amigos también que me han dado un video impresionante agradecido con ellos y con toda la gente la verdad que que fueron dos años bastante bastante jodidos hoy vinimos un equipo recién ascendido teníamos la ilusión de pelear un grupo a sudamericana y bueno a medida que que fueron pasando los partidos nos fuimos dando cuenta de que podíamos un poco más un poco más y bueno hoy por hoy salimos campeón del torneo y cosa que creo que era muy merecido en principio creo que fue la prensa también más que nada decía que no íbamos a caer que era un poco una sombra lo que estábamos haciendo un cuerpo técnico joven un cuerpo técnico que también está empezando con una directiva que también está empezando y hoy por hoy podemos decir que somos justos campeones la familia siempre apoyando de todos lados como toda la familia que vivían de cada uno de nosotros sabía que que no jugábamos algo histórico para el club histórico para nosotros también y bueno hoy por hoy se lo dedico a toda esta gente también maravillosa que vino hoy a apoyarnos la gente que se quedó en sucre que no pudo venir la verdad que cada momento que pasamos en el ciudad en el patria en el patria nos alentaron 100% y bueno es un saludo grande para ellos y mucha felicidad por ahora no he conversado nada al final del torneo dijimos que íbamos a hablar con la dirigencia así que bueno nos sentaremos a hablar veremos qué pasa pero ahora no hay nada nada visto así que lo único disfrutar un poco de esto simplemente agradecido con Dios por la oportunidad que nos da confiamos mucho nosotros en el trabajo pero digamos partido tras partido difícil poder enfrentar el torneo después con un equipo que recién ascendió pero aquí está el soporte aquí está la roca aquí hay una familia ellos confiaron a nosotros que fue suficiente creo que la fortaleza siempre fue el grupo el camerín sabíamos que podrían venir momentos difíciles pero como buen grupo supimos afrontar se hablaron las cosas pero como les digo tenemos grandes personas grandes capitanes y excelentes compañeros entonces esto es de todos ellos entonces nosotros simplemente salíamos a cada partido como el comienzo con Blooming pero no damos ni una pelota por perdido y hoy pudió resaltar en la última jugada que nos da el título la familia es la que está en los momentos difíciles es la que aguanta todos los problemas que nosotros podemos llevar de la cancha cuando no salen las cosas la que nos levanta cuando estamos mal entonces ellos siempre van a estar presentes son un pilar fundamental de este título dedicamos a toda nuestra familia a todos nuestros seres queridos y bueno agradecidos con Dios por la bendición tan hermosa esa es buena pregunta trataremos de disfrutar el momento Dios dirá a qué lugares debemos ir o si seguiremos independientes te felicito bendiciones hermano saludos a la iglesia de Puerto Javier si muy contento muy feliz y bueno la familia que siempre te apoya que está en la buena y en la mala pese a los resultados quiero mandar un fuerte agradecer a mi mamá a mi hermano a todos los de la casa que me deben estar viendo los de la 44 los amo mucho son mi motor a seguir y también a mi esposa que se encuentra acá a mi bebé a mi suegro nada qué te puedo decir somos campeones nos lo merecíamos por todo el trabajo que se había hecho y bueno hoy toca disfrutar nada nada siempre molesta molesta por por cómo se están dando las cosas sabíamos que los otros resultados nos estaban favoreciendo y nada también agradecerle a loco que nunca deja de apoyar al profe por cómo que se mete a la cancha duele sí eso eso te motiva también y sabía que que es un partido muy difícil o ir a de local así que que nada gracias a Dios el equipo se iluminó a lo último y pudimos sacar esos tres puntitos que fueron necesarios para avanzar la copa sabes que eso para mí o para todos nosotros fue un envión por por cómo se estaban dando las cosas sabíamos que el primer año en la liga y que nos reciban de esa manera fue bastante complicado para todos sobre todo en este caso en especial para mi hija pero bueno como te dije fue un punto de arranque importante para nosotros sabíamos que iba a ser difícil duro como lo fue hasta ahora y bueno qué te puedo decir ahora hay que disfrutar disfrutar con la familia y más que todo porque este equipo y esta hinchada se lo merece a la cancha a jugar por la victoria y por el título profe gracias muchachos gracias la verdad que uno lo vive tiene sangre siempre fue así cuando jugaba también con mucha regalina y bueno tenía ganas de que ganemos podía ganar los otros resultados se estaban dando y como no por ahí ganamos nosotros no iba a valer mucho era la oportunidad que teníamos no había que desaprovecharle y bueno el equipo lo desaprovechó yo creo que este equipo es justo justo campeón porque sin nada con una humildad tremenda llegamos acá tremendo lo dejó tremendo hoy a ahorita nos pedimos disculpas porque yo lo quería traer para si un bolívar no quiso venir y hoy lo hace y se coge disculpame y otra vez te disculpas y no pasa nada son cosas disculpas claro que es pereza profe si no tenemos una relación muy linda con todo yo te siempre digo me preguntan tres palabras que diga ahí del campeón grupo grupo el grupo fue el campeonario el grupo robró todo el grupo fue lo más importante que tuvimos siempre y creo que por eso hoy independiente es justo campeón solo fui vice-faz no le mentí al jugador me pone contento que los jugadores digan eso pero no le mentí al jugador le dije la verdad yo soy ex jugador yo no me voy a poner por delante he tenido entrenadores que se ponen que siempre hablan de ellos y bueno yo fui sincero con ellos le dije lo que quería jugador que no corre no juega conmigo jugador tiene que meter sacrificarse por el compañero no tengo figura el que no se tira al piso no va a jugar nada conmigo ellos entendieron lo que yo quería meter corríamos y de repente jugamos muy lindo así que la verdad yo soy sincero con ellos nunca le mentí nunca le dije nada creyeron ellos en el trabajo que uno quería hacer y eso es lo más importante que ellos me dieron la confianza de poder creer en el trabajo que yo tenía preparado para ellos si tuve un pasito rápido y furioso por ecuador nos tuvimos que volar por el tema económico y bueno y hoy con asentamos tuvieron la posibilidad de elegir el equipo subir la primera división al equipo y hoy me toca volver a esto pero la verdad todavía no cae uno no si siento cosas tengo ganas de sogar me quiero entrar a camarín y largar toda la área que tenga que armar porque largar por como la vida pero si hemos hecho historia de este equipo hay mucha gente que ha sufrido demasiado 18 años que no tenía su equipo y hoy que suba y que pase todo esto la verdad que no no tiene nombre muchacho no, si me bien llamó hace un mes atrás ahora espero que la única llamada que voy a tener es mi mamá ahí no tengo nada yo quisiera quedarme pero no depende de mí prácticamente ahorita mi contacto terminó si bien le dicen que quisiera quedarme pero no depende de mí depende del dirigente no tengo nada cierto no tengo nada con ellos hablado así sinceramente la verdad te digo pero bueno esperaremos a ver qué pasa si hay otra posibilidad me encantaría si no hay que buscar algo hay que ir trabajando usted hay que buscar la URO hay que buscar la URO en el segundo tiempo bastante Movedizo digo importante este desenlace para Independiente lo conversamos con tus compañeros no dependían de sí pero la obligación estaba de andar y esperar si no como decir desde que entré la verdad que uno siempre para eso se prepara y la verdad que yo estoy esperando mi oportunidad siempre y gracias gracias a Dios siempre dentro de mí para aportar para eso uno trabaja el día a día y la verdad que estoy muy agradecido con Dios y con todo el grupo porque amo todo como decía el otro dependíamos de otro resultado nuestro objetivo era venir a ganar venir a ganar que pase lo que pase yo iba a decir quién se merecía el campeonato la verdad que éramos conscientes y gracias a Dios nos dio el título la verdad que es una locura agradecida a toda esta hinchada que vino de lejos y los residentes que vinieron a apoyarnos y la verdad que no desplazamos a toda esta gente la verdad gracias a Dios se nos dio todo él siempre está él escucha y la verdad que él es feliz la gente a veces me pide o algo y él está ahí escuchando y gracias a Dios aspiraba por la familia y esto va dedicado para ellos también para mi mamá que está mirando para mis padres mis familiares para ella para amiguitos para todos los que me apoyan la verdad yo saben lo que he pasado no fue fácil llegar acá y gracias a Dios estamos acá y con un título la verdad que muy agradecido con Dios sí ya se salió campeón para ese grupo estamos en Libertadores y mi contrato está el 31 de diciembre y aún no sé nada pero Dios va a decir si me quedo o qué pasará no se lo tiene en el futuro en su mano estamos muy contentos muy felices nos vamos con la copa con tantos le habíamos soñado que con la gracia de Dios lo hemos logrado estamos en la historia es lo más lindo que no vamos a poder olvidar nunca Sucre va a tener de acuerdo a Jenny Montaño con todo el cariño que tiene estos colores rojo y blanco y que representa a Sucre sí es muy importante al hincha de Independiente que no nos ha dejado solos han visto hemos colmado el estadio en el rojo y blanco los colores del equipo han estado como si fuéramos locales entonces es importante agradecer a todo el apoyo de la hinchada de Sucre que se ha dado tiempito para venir a apoyarnos también a la gente que está en Santa Cruz ha venido a Montero a apoyarnos los residentes muchísimas gracias si mañana nos sentamos llegamos en la mañana en la tarde ya empezamos a trabajar no podemos descansar porque se viene rápido porque es el campeonato a competir y tenemos que seguir luchando Independiente Petrolero Independiente Petrolero hoy como siempre campeón si te llevo Independiente porque si tan solo escriben la historia hoy como siempre campeón te llevo Independiente Petrolero